¡Suscríbete al canal! No había nadie para pichar, ya habíamos jugado mucho inni y ya estaban los piches agotados y ellos me preguntaron si yo podía pichar y dije, sí, sí, yo puedo, eso no es nada, vamos arriba. Cuéntanos el proceso después de, porque sabíamos que en el inni número 18 te tocaba batear y ya obviamente estabas muy agotado. Bueno, sí, sí, tú sabes, todo el mundo lo sabe que yo me entrego en cuerpo y alma a lo que es mi trabajo, donde quiera que me pongan yo siempre trato de hacer lo mejor. Y lo que yo tenía pensado en la mente era que yo no quería perder el juego, o sea, yo no voy a perder el juego, o sea, yo voy a hacer lo mejor de mí y tratar de hacerlo todo. Y en el turno, ya en el último inni, en el cuarto inni, ya la pierna se me encogió, estaba deshidratado. Pero le doy la gracia a Dios y al equipo por el apoyo que me dieron y me siento bien contento por eso. El equipo se ha visto desde el primer día muy agresivo, es líder por mucho en bases robadas, el propio Sosa ya tiene muchísimas bases robadas, tú también. Parece que vamos a ver unos toros del este dando mucha carpeta este año. Bueno, sí, sí, este año, si Dios lo permite, hay muchas cosas buenas, tú sabes, esa gran mezcla que hizo el equipo de la gerencia de peloteros veteranos con peloteros jóvenes, está muy buena y hasta ahora mismo estamos jugando buenas pelotas. ¿Qué te digo? Tú sabes que esto es la preparación, tú sabes, y el juego dictará lo que uno tiene que hacer y de verdad yo me siento bien contento con lo que está pasando en el equipo. Y de verdad que esperemos en Dios y todo siga saliendo bien, que sigamos guerreando los juegos. Como tú ves, venimos de atrás, nos hacen cuatro, venimos de atrás, empatamos el juego y son cosas que nos levantan el ánimo para seguir hacia adelante a tratar de lograr la victoria. Tu primera semana con los toros y ya te ganaste el premio de pelotero estrella de la semana, ¿qué significó eso para ti? Bueno, para mí significa mucho, igual que para mi familia, tú sabes, que es algo que se están viendo los frutos del trabajo que uno hizo en la temporada. Y le doy las gracias a Dios por el premio y de verdad me siento bien contento por la elección, dándole las gracias a la Lidón y a todos los que votaron. Y de verdad que me siento bien contento con lo que está pasando ahora mismo en mi carrera y en el principio de temporada. Pero seguí en salud y tratando de aportar las pequeñas cosas para el equipo. Gracias, Jonathan. Gracias. Gracias.